Hola, hoy os voy a contar cómo viví la mejor Champions de mi vida, la Champions de 2022, la decimocuarta Champions del Real Madrid. Os la voy a contar desde la eliminatoria de octavos de final hasta la mismísima final que pude vivir en el estadio Santiago Bernabéu. Venía el equipo de Ancelotti de caer en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque el equipo tenía una gran ventaja en la Liga Española y había ganado ya la Supercopa en el mes de enero. El sorteo emparejó al Real Madrid con el PSG de un Mbappé, al que no dejaron salir en el verano anterior, y un Messi, que es una leyenda absoluta del eterno rival. Tras un partido de ida desastroso en el que Courtois ha salvado al equipo de encajar más goles, tocaba remontar en el Santiago Bernabéu. Chicos, de verdad, he leído cosas en el chat. Espero que sea coña. Bueno, no, no, no espero que sea coña. ¿Qué pasa? Vinicius, pasará el fernado. ¡Vamos! 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 Tengo la verdad, esos spoilers, esos spoilers. ¡Vamos! ¡Uff! De verdad, no me he visto celebrar más un gol en la vida, ¿eh? ¡Uff! 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 ¡Kaius 2! Lo compran el Real Madrid, lo compran loco a Modric. Vamos que arranca Modric. Vamos que arranca Modric. ¡Vamos que arranca Modric! ¡Viene Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Se frena! ¡Súbalo, Vinicius! Lo deja atrás para Modric. ¡Modric, hombre, se va! ¡Karim! 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 ¡Vamos! ¡Uh! 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 Joder, estoy... 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 estoy ahora mismo... acelerado, tío. En el tanto que cae. En 7 vales, en 7 partidos. ¡Como son aquí! ¡Como son aquí! ¡Mini Dios! ¡Vamos! 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 ¡Qué es lo fin! ¡Vamos! ¡Vamos! El Real Madrid, a la épica y en cuestión de dos minutos, remontó la eliminatoria al Paris Saint Germain. Ese día, este equipo nos hizo creer que nada era imposible. En cuartos de final, el Real Madrid se emparejó con el vigente campeón, el Chelsea. Y de nuevo, jugaría la vuelta en casa. ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Qué horror! ¡Es que lo curativo ha acabado a ese lado de cabeza! ¡Ahhh! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Verdad que hacking Benzema! ¡Jajajajajajaja! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Benzema! a la miera chicos. Y si lo hacemos en... si lo hacemos en Twitch... ¡Eh! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué pasa? ¡Qué hace mendifo la verdad de Benzema! ¿Qué pasa de un titulado del fútbol? ¿Qué pasa? que? que? qué? que? 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 jaja? que?iek? que? ¿Qué pasa con Benzema y los porteros, tío? ¿Qué pasa con Benzema y los porteros, tío? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? No entiendo nada. No entiendo nada en el fútbol, eh. No entiendo nada en el fútbol, eh. No entiendo nada en el fútbol. No entiendo nada en el fútbol. Ahora sí, pita hoy en la final del partido, chicos. Gana el Real Madrid 1-3 en Stamford Bridge y mete un pie en las semifinales de la Champions. Un gran partido del Real Madrid le daría dos goles de ventaja para la vuelta. Cualquiera diría que serían suficientes para pasar a las semifinales. ¿Verdad? Veamos, probablemente. El Chelsea meto al cuarto que el Madrid-Marquez. Derecho, cuidado esta, eh. Venga, la va. Bueno. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Empate el Madrid de la Toria! ¡Uf! ¡Vamos al cabrón, tío! Bueno, 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 bueno. A ver. ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Uf! Claro. Es difícil esta. Pero mira, Vinicio, mira, Vinicio. Dentro de la Vinicio. Vinicio, ese centro. ¡Karim! ¡KARIM! ¡Vamos! No, 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 no sé qué deciros. Es que no sé qué deciros. Es que no sé qué deciros. No entiendo, no entiendo, no entiendo este deporte. ¡Eduardo! ¡Eduardo! No entiendo este deporte. No, no entiendo este deporte. No entiendo este deporte. No entiendo este deporte, tío. A la épica, una vez más, el Real Madrid remontó la eliminatoria, llegando a las semifinales de la Champions por segundo año consecutivo. En esas semifinales, el Real Madrid se emparejó con el Manchester City de Pep Guardiola, el eterno aspirante al título. Y sí, jugaría de nuevo la vuelta en casa. Ese balón, ese balón, ese balón. Viene Madrid ahí al suelo. ¡Viene Bondi, viene Bondi! ¿La va a poner desde ahí? ¡Karim! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Karim! ¡Venga, va, 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 va! ¡Estamos ahí! ¡Que estamos ahí! Tío, este equipo de verdad siempre está muerto y de repente ganada un centro de Bondi que no pone un centro bueno y va a poner este, ¿sabes? Y va a poner este. ¿Qué, tío? ¡Qué, tío, eh! ¡Ven, Vinicius, aquí ahora! ¡Venga, Vinicius, con Gampo para correr! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Está en el Rodrigo! ¡Siga, Vinicius, siga, Vinicius, siga, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Se abarca otra vez! ¡Se abarca otra vez! ¡Otra vez a un gol rápido! ¡Venga, va, 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 va! ¿Cuánto le tenemos para poder ir? ¡Lo va a poner Toni Kroos! ¡Eh! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido. Lo ha pegado con el brazo así para arriba. Karim, hoy no es el momento de fallar, ¿eh? ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Hue estado a punto de fallarlo! Gol de Karim. Gol de Karim. 4-3. ¡Qué partido! ¡Qué partido! 4-3. Marca el Madrid. Después de una dura batalla en Manchester, el Real Madrid salió con vida, teniendo un solo gol de desventaja y su estrella, Karim Benzema, al finalizar el partido, dijo, vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. Y después Vinicius ha tenido más, cuidado con la carrera de Grele, la carrera de Grele. ¡Lo ha sacado Mendigo a Jopalos! ¡Lo ha sacado Mendigo a Jopalos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Venga, va, 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 va! ¡Buah! Queda muy poco tiempo, es casi imposible, tío, es muy difícil. Venga, hay que intentarlo, tío, hasta el último momento. ¡En centro de Mendigo, segundo palo! ¡Militavo de cabeza! ¡Rodrigo, la frontal! ¡Rodrigo, abriendo para Militao! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo, eh! ¡Hay que hacerlo! ¡Karbajal! ¡En centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Ha marcado Rodrigo! ¡Ha marcado Rodrigo! ¡Rodrigo, de primera! ¡Rodrigo! ¡Así, se está en delantero! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pedate! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chicos! ¡Uy, Karim! ¡Karim! ¡Karim! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! uy, 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 uy uy, uy, uy 2 a 1 el aplaudo robar me date a favor del Real Madrid de Bernabéu no entiendo nada este equipo cero de locos, de verdad, este equipo cero me va a dar algo Karim, tiene que hacerlo Karim hazlo, Karim, Karim Karim, vamos 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 No, 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 ya está, tío No entiendo nada en esto del fútbol, tío, no entiendo ¡Cony! ¡Cony! ¡Vamos! Balón de oculto directamente para Ederson ¡Habito al final! ¡Vamos! 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 Lo que ocurrió esa noche fue mágico, histórico, probablemente irrepetible Lo que Rodrigo consiguió en esos dos minutos ha quedado ya guardado en la historia del Real Madrid En la historia de la Copa de Europa y en la historia del fútbol El Real Madrid lo había vuelto a hacer e iba a luchar por conseguir una nueva Champions Todo esto es algo que ya conocíais y habíais visto conmigo A partir de aquí veréis cómo viví mi viaje a Madrid Y cómo pude vivir la final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu Cinco y medio de la mañana ¡Vamos! 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 ¡Esto se ve una mierda! ¡Vamos! 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 Hola, buenas, ya estamos aquí en el hotel Dos de la tarde, ¿no? Dos y media Hemos estado no sé cuántas horas por ahí perdidos por Madrid Tengo a estos dos aquí tirados de la cama Y nada, quedan horas para el partido Vamos a dormir ahora porque hemos estado todo el camino El coche, seis, siete, ocho horas por ahí hemos estado Y nos hemos dormido prácticamente media hora Media hora cada uno, más o menos Así que ahora a dormir un rato Cinco o seis de la tarde estaremos en las calles de Madrid Y ya sacaré vídeo por ahí ¡Uf! Pasa guapo eso es ¿Y ya sacaré con pimente? Número 23, Kevin. ¡Viva! Podemos encontrarlo, David. Número 23, Kevin. ¡Viva! Podemos encontrarlo, David. ¡Viva! Número 24, Kevin. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dumor 7! ¡Gol! 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 ¡Kilio! ¡Y Bread. ¡Gol! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. Escúchame, en el Madrid juega Vinicius Junior, ya está, ya está, ya está. Y sin más, esta es la historia, la historia de cómo viví la Champions más épica de la historia. Es la Champions de mi vida, la Champions del año 2022, la decimocuarta Champions del Real Madrid. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos hasta siempre.